Hola mis amigos, bienvenido una vez más a su canal ¿Cómo hacer? En esta oportunidad hablaremos de cómo instalar WhatsApp en mi tablet si no cuento con un chip. Sin más, comencemos. WhatsApp nació como una aplicación para móviles y desde entonces ha ignorado en menor o mayor medida a las tablets. WhatsApp no está disponible oficialmente para tablets, aunque hay modos de usar WhatsApp en una tablet o iPad de una forma bastante satisfactoria. Los rumores de que fácilmente habrá una versión oficial de WhatsApp para iPad y tablet suenan cada vez con más fuerza, pero mientras esto sucede tienes básicamente dos opciones, usar WhatsApp web o si tienes una tablet Android, instalar WhatsApp desde su APK. Instalar la app en una tablet Android, la cual la aplicación de WhatsApp no está adaptada para tablets como mencionamos anteriormente, pero esto no significa que sea técnicamente imposible usarla en una tablet. Lo más probable es que WhatsApp no te aparezca como aplicación compatible con tu tablet en Google Play, salvo si tu tablet es relativamente pequeña, pero incluso en este caso siempre puedes instalar aplicaciones desde su archivo APK. Lo mejor de todo es que no necesitas ir a ningún sitio raro para descargar el APK, ya que la propia web de WhatsApp te ofrece la descarga desde el apartado de descarga. Ahí se indica textualmente que las tablets no son compatibles, aunque en verdad debería poner que no se recomienda. La aplicación funciona sin problemas. Este método tiene la ventaja de que tendrás todas las funciones de WhatsApp. Es literalmente la misma aplicación, pero no podrás usar la misma cuenta que tienes en tu teléfono. Esto quiere decir que si quieres usar WhatsApp únicamente en tu tablet Android, está la opción recomendada. Estos son los pasos que debes seguir. Descarga el APK de WhatsApp desde la web oficial. Si fuera necesario, otorga permisos al navegador para instalar aplicaciones. Instalar WhatsApp en la tablet y abrir la aplicación. Completa el proceso de registro con tu número de teléfono. Puedes usar el código de verificación que te llega al móvil, si tu tablet no tiene SIM. Ahora bien, usar WhatsApp Web. Una forma curiosa de usar WhatsApp en una tablet o iPad es WhatsApp Web. Igual que puedes usar tu cuenta en cualquier PC con un navegador web, también puedes usar el navegador web de tu tablet para usar WhatsApp Web. Esto tiene la ventaja de que, a diferencia del método anterior, lo puedes hacer también con un iPad. Para llevarlo a cabo, deberás abrir la página de WhatsApp Web en el navegador y usar el menú de navegador para que la versión de escritorio, pues, en caso del contrario, solo verás una web con información sobre WhatsApp. Después, el proceso es el mismo de siempre con WhatsApp Web. En WhatsApp, en el móvil, usar dispositivos vinculados para escanear el código QR que se muestra en el navegador de tu tablet. Con la llegada del nuevo modo multidispositivo de WhatsApp, este método tiene una ventaja extra, ya que no es necesario mantener el móvil encendido y conectado para usar WhatsApp Web, que funciona de forma más o menos independiente. Estos son los pasos a seguir. Lo primero que debes hacer es abrir WhatsApp Web en tu iPad o tablet Android en el navegador. Activa ver cómo en el ordenador, en WhatsApp, en el móvil, toca en dispositivos vinculados, escanear el código QR que se muestra en la web de WhatsApp con el móvil. Espera a que se sincronice los mensajes y listo. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por este video. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima.